bueno el jose ya cambió de sombrero jose está muy femenino de sombrero no es doña florinda no mames jose te lo vas a dejar te lo vas a dejar bueno pues vámonos pues voy a pero eso no sabes ni qué es wey para la noche es una bala de cumpleaños wey quieres que la prendamos en donde estaba el drenaje presteme unos de río para tener la vela aquí más serios juan encendedor vamos a aprender esta cosa afuera es una vela wey vamos a aprender para que la vea pero te voy a regalar otra no no hace fuego tan alto bueno por eso bueno agarra este si agarra este regalado agárralo ahí te va espérate préstamelo porque avienta luz que no wey ponla aquí a ver aquí no te salgas que no que si wey no a ver bueno pues préndamela tú préndamela tú préndamela tú arriba a ver préndela préndamela no te salgas wey préndamela 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 jose prende la vela wey a ver dame el encendedor pues tú préndame la vela préndame la vela no me digas que es un juego artificial déjalo ahí no no tú préndamela pues este juez ya no se quita a ver que se la prenda ahí va pati nomás hace eso wey a ver una foto no